Vamos a presentar la banda, en batería, Pablito de Atrea. ¡Ese Pablo! En primera guitarra, Ramón Fuente. Ese Ramoncito. En teclado, María Solorza. En bajo, el Gaby. Gaby Pacheco. ¡Ese loco! ¡A vos! ¡Javier Valenzuela! Gracias, doctor. Me tenés que presentar uno de ellos. La Fragancia. La Fragancia. de tu cuerpo no sé, es demasiado bonita para amarla una sola vez, no tienes nada que perder, que solo sabes bien, mi vida pasa en un segundo, ya lo sé, pero ahora no sé controlar, la fuerza de querer volver, ya no la mejor, que no conocía de ayer, ahora nos vamos, no tienes que amanecer, no es la parte que yo daba, ahora te la van a dar sin trampa, que en la franja de tu cuerpo no sé, es demasiado bonita para amarla una sola vez, no tienes nada que perder, que solo sabes bien, no tienes nada que perder, mi vida pasa en un segundo. Si te amanece, en la franja de tu cuerpo no sé, es demasiado bonita para amarla una sola vez, no tienes nada que perder, que solo sabes bien, no tienes nada que perder, mi vida pasa en un segundo. Bueno, esto fue todo.